El paciente se encuentra hospitalizado, en el reporte diario aparece como una IRAJ, una infección respiratoria aguda grave, en el reporte del día de hoy. Mañana, por supuesto, lo van a encontrar como un caso confirmado de la localidad de Trelew. Y lo que se hace habitualmente es lo que se hizo en esta ocasión, identificar todas las personas que pudieron ser contactos estrechos, luego volver a trabajar sobre esa información existente, tratar de ampliar todo lo que se pueda, el contacto, el trayecto, las actividades de ese individuo, que hoy por hoy resultan difíciles porque claramente no se puede hacer un interrogatorio directo porque el señor está en las condiciones en las que se encuentra. Sin embargo, a pesar de eso, uno trabaja con información indirecta a través de otros actores, ya sea en el ámbito del trabajo o de la familia o de compañeros o amistades que uno pueda ir identificando y en función de eso se va verificando la información y descartando o incluyendo personas en el grupo de lo que nosotros denominamos contactos estrechos. De inicio se aislaron varias personas y luego lo que se hace es verdaderamente ver si corresponde a lo que nosotros denominamos contacto estrecho por definición. Esas personas que resultan contacto estrecho se aíslan, es decir, se someten a 14 días de aislamiento dentro de su domicilio con todas las pautas de alarma en relación al inicio de síntomas y todas las pautas y todos los recaudos que se deben tomar dentro de ese lugar. Se monitorea diariamente y luego se verá en el transcurso de esos días la realización de los análisis de laboratorio que correspondan a cada uno. Preguntarle qué pasa con la circulación comunitaria, si es que la hay. Y en la previa, lo que han hablado con el Intendente Maderna, si se van a volver fases atrás, qué están evaluando en cuanto al movimiento que va a haber en la ciudad. Con respecto a las medidas que se van a tomar, ahora el Intendente, recién tuvimos una teleconferencia con los intendentes de la provincia, ahora el Intendente Maderna se encuentra aquí y vamos a tener una reunión con el Gobernador, el Ministro de Seguridad, y se va a sacar un decreto y en ese decreto que va a informar el Gobernador se van a anunciar las medidas que se van a tomar a partir de este caso. Gracias.